Chucho el Roto Hoy con promociones El Cholo de Tijuana Vengo a armarla en grande Lo acabas de decir bien Un ganador por excelencia Como lo fue ese joven que deslumbró en la arena López Mateos Hoy con promociones El Cholo Continúa con ese buen camino Un renacer en la lucha libre Así es, ya lo vieron Ahora estoy para grandes cosas Quiero grandes retos Ahora uno de los espantapájaros de AAA Grandes leyendas Ahora son mis rivales Y ahora vengo porque quiero luchas estrellas Y enfrentarme a gente de peso y de renombre Aquí en promociones El Cholo de Tijuana Chucho una estrategia totalmente diferente Más de 20 luchadores arriba del ring Todos contra todos Mucho desgaste Vemos tu frente Vemos tu cuerpo ¿Cómo se puede mantener un luchador de esa manera Para al final poder salir con un triunfo de esta magnitud? Mira, lo único que trataba de hacer Era mantenerme un poco Sin desgastarme tanto Por si al final me quedaba Bueno, darlo todo Y al final vieron Exploté en un segundo Y bueno, se acabó El espantapájaros Y su máscara está en la vitrina De Chucho el Roto Por ahí llegó Tóxico También de Menestrín Las mentes peligrosas Perros de pelea Habías dicho que te hubiera gustado Quedarte al final con él Así es, se fueron Ya vieron una gran sorpresa Ahora Romano García Y al Gallego Me apoyaron y me respaldaron Grandes sorpresas Vienen de aquí con El Cholo de Tijuana Y Chucho el Roto Les tiene cosas que ni se imaginan Que viene para Chucho el Roto Están los campeonatos de pareja De promoción El Cholo Que se los llevaron Los perros de pelea Lo acabas de decir Hay gente de experiencia Y de mucha, mucha trayectoria Como los diabólicos Mira, ahora no me interesan Los campeonatos de pareja El Gallego y Romano Van a luchar por ellos No importa Pero sé que promociones El Cholo de Tijuana Tiene un campeonato de peso crucero No sé quién sea el campeón Si mal no estoy es histeria Y ahora Vengo por cabezas grandes Con promociones El Cholo de Tijuana Porque ahora Busco un lugar De estrellato Dentro de esta promotora Así como lo platicamos Aquella triste noche Donde cayó tu máscara Hoy a quién va dedicada esta Sabemos que hay mucha gente Que siempre te apoya Que a veces no está al lado de ti En el ring Pero sí están En el corazón Y en la mente Así es, definitivamente Gracias a toda la gente Que me apoya Me gritan en La López En Tuxla, Tijuana Aquí en La San Juan Ya lo vieron Y ahora Esta va dedicada a mis hijos Cocuy, Vale Los amo Porque ustedes están en mi corazón Y todo esto Lo hago por ustedes Sucho, como siempre Muchísimas gracias Felicidades Y que continúen los éxitos Gracias a ustedes Y un saludo a mis bros De La Tijera Arre Ganas de una cabellera No lo llego Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias por ver el video.